Esta es la victoria del pueblo, no es la victoria definitiva, porque esta victoria está vinculada a nuestra unidad. Si nos mantenemos unidos, vamos a seguir adelante. Si nos dividimos, vamos a la derrota. Y debemos de pensar en este minuto glorioso, que este minuto glorioso es el inicio de momentos extraordinariamente difíciles. El enemigo no se va a resignar a nuestra victoria. Y aquí va a haber una confrontación violenta con los enemigos del pueblo dentro del marco de la lucha de clases. Tendremos ya no el corazón de piedra, sino el corazón de acero, para no tener ni la más pequeña piedad con esos enemigos de nuestro pueblo. Ellos creían que nos iban a amedrentar. Creían que le iban a sembrar el miedo en el corazón del pueblo. Mas se olvidaron que este pueblo no le tiene miedo a nada, ni a nadie. Que este pueblo, que fue capaz de desafiar a las trompas yanquis en 1926, es un pueblo que está dispuesto a desafiar todos los peligros, a enfrentarse a todos los retos y a ser inquebrablemente fiel a su consigna de patria libre. ¡A morir! ¡Viva el sentido! ¡Viva el sentido! ¡Viva el sentido!